La ciudad de San Bernardino, de hecho ya estuvimos hablando también acerca de esa historia musical que tiene esta linda ciudad, pero queremos saber también cómo se está preparando para el verano. ¿Quién está ahí? Mira un poco. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Anaí, ¿cómo estás Anaí? Exactamente. Encantadísima con este viaje, estamos nosotros a bordo de un catamarán en este momento en medio del lado Pacaraí y justamente detrás mío podemos ver, ya que nos estamos acercando nuevamente a la playa aquí de San Bernardino, podemos ver que hay bastante gente que se está acercando a este lugar a poder disfrutar no solamente de las aguas y de la playa, sino también poder disfrutar de este tipo de atractivos como lo es este viaje en catamarán y queremos justamente acercarnos aquí a la dueña para poder saber más detalles de cuánto cuesta esta experiencia, paga los niños o no y por supuesto más de cómo es el recorrido en este catamarán. Buenas tardes, ¿cómo está? Queremos saber todos estos datos. Romina Villasanti es mi nombre, el paseo en el barquito dura 20 a 25 minutos, el precio por personas es de 25 mil guaraníes, los menores de 10 años van gratis. Además, ¿hace cuánto tiempo se encuentran realizando este tipo de viajes? Nosotros somos nuevos, diríamos en esto, porque hace un año y medio recién que empezamos con los paseos, los más antiguos son acá los de la playa Rotonda, nosotros salimos de la playa Ciclovia. Y además que también algo muy interesante a destacar es, por ejemplo, la seguridad, también tenés los chalecos para poder cuidarnos, y también nos decías que ibas comentando también como una pequeña reseña turística del lugar. Sí, así mismo les voy contando más o menos los lugares que vamos pasando, sería la playa Ciclovia, el club náutico es netamente privado, y después tenemos la playa Rotonda donde pegamos la vuelta, vamos unos 500 metros para adentro, y de ahí podemos observar mejor lo que sería la imagen de la Virgen de la Aparecida, la escalinata que tenemos también. Y nos decías también que hay dos playas que son municipales aquí en la ciudad. Sí, la playa Ciclovia y la playa Rotonda. La playa Rotonda es la más turística, la más conocida, y la playa Ciclovia es la más peatonal. Y ahí también es donde nosotros estábamos, y aquí podemos ver, este sería el muelle del club náutico ya. Sí, esto corresponde ya a lo que sería el club náutico, hasta el desembarcadero de Lanchas y Yesquí. Y aquí podemos ir viendo un poco de cómo está posicionado este lugar, hay distintas experiencias, también pudimos ver en la playa Ciclovía, que hay un sector también donde se alquilan jet skis, aquí también justamente este viaje en Catamarán, que cuesta 25 mil guaraníes para los adultos, no pagan los niños menores de 10 años, y además es súper cómodo, la verdad que se pasa súper bien, vamos escuchando musiquita paraguaya, por supuesto no podía faltar la música de San Bernardino, y vamos a acercarnos a la gente para poder saber cómo vive esta experiencia. Buenas tardes, queremos saber, ¿de dónde están viniendo? De la ciudad de Peribeboi. ¿Y decidieron venir hoy específicamente aquí, descubrieron el lugar, ya sabían cómo era el sistema antes? Sí, ya conocíamos, venimos de paseo, almorzar por aquí, estamos paseando. ¿No era así, por ejemplo, almorzan en la playa misma? No, 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 en un lugar acá cerca, en un restaurante. Bien, en un restaurante y después ya a la playa, a vivir esta experiencia. De paseo un ratito, para que el bebé conozca un poquitito. Justamente hace rato ya le estábamos saludando aquí a tu bebé, ¿cómo se llama? Mateo. ¿Cuánto tiempo? Un añito. Un añito, todo, un bebé que ya está viniendo. Y no conocer por aquí. Y desde siempre, digamos, ustedes, ¿tienen la tradición de venir aquí a San Bernardino o no? Sí, solemos venir. Cada domingo, por ejemplo, ¿cómo suele? En el verano solemos venir de paseo, así mismo. Qué espectacular, muchísimas gracias. Y aquí toda la familia justamente ya disfrutando. Acá Mateo está viendo el agua, encantado. ¿Verdad que sí, Mateo? Él está súper contento y queremos saber usted también, señora, su experiencia. ¿Cómo la está pasando el día de hoy? Súper bien, súper bien. Realmente es agradable pasear, pasear por San Bernardino, ¿verdad? Hace mucho calor, ¿verdad? Pero acá con el agua apacigua bastante, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia también de la playa? ¿Hay un ambiente familiar? ¿Cómo lo estás viviendo en ese sentido? Sí, generalmente no venimos de familia, hoy estamos un poco menos, ¿verdad? Pero sí frecuentamos bastante acá y es bastante agradable. Les digo que la vista es maravillosa también desde este punto. Se puede ver no solamente del lado de San Bernardino, si uno se da la vuelta también podemos ver del otro lado también las otras ciudades, como por ejemplo Arehuá. Ahí estamos viendo también un poco del Club Náutico, que es vecino a la playa Ciclovía, que es en donde nosotros estábamos y ahora justamente nos estamos ya acercando a la playa, donde también hay diversas actividades, hay también distintos puestos para poder comer también y compartir con la familia y con los amigos. Estén atentos porque en un rato más les vamos a estar mostrando mucho más acerca de las experiencias y por supuesto recordemos con todas las imágenes de Berlín Mereles.